A la huelga compañeras, no vayas a trabajar. Voy a la huelga general feminista del 8 de marzo porque creo que ha llegado el momento de unirnos para que se oiga nuestra voz. Organizadas cambiamos el mundo. Yo voy al 8M por luchar por un mundo más justo por las que están por llegar. Considero que queda mucho trabajo que hacer todavía en todos los ámbitos a favor de las mujeres de este país y de todos los países del mundo. Por evidencia propia, por lo que estáis viendo, si no lo usas por tus derechos no te lo dan, te lo quitan. Yo voy a la huelga por mi futuro porque mire de jóvenes, tienen que viajar para buscar un trabajo digno. Porque creo en la eliminación de las diferencias salariales que se dan en el sistema patriarcal y capitalista que impera hoy día. Voy a la huelga por las compañeras que no pueden ir. El 8M de este año salgo a la calle. Para que los cuidados se pongan en el centro de la vida. Pues un año más a por la huelga del 8M.